No sé cómo explicárselo. Aunque sé que vienen por la renta, me gustaría pedirle tres días nada más que me esperara. Es que usted ya sabe que a nosotros nos jinetean muchísimo el dinero y no me han pagado todavía en la agencia. Sí, lo sé. Y no se vale que no te paguen, Eric, cuando tú eres muy bueno en lo que haces. Y no te preocupes, ustedes nunca me han fallado y yo puedo esperarte sin problemas. Y con todo gusto paso a verte de nuevo en tres días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Emanuel. Buenos días, Eric. Dime. Supongo que tienes algo muy importante que decirme para que me llamaras tan temprano y no me escribieras por correo. Así es. Mira. Lamento informarte que ya no trabajas más en esta agencia. Así que estás despedido. Sigo sin poder creer mi mala suerte, mamá. Es que no es posible que me sea tan difícil durar en los trabajos y poder conseguir una estabilidad económica. Ya cálmate, hijo. Verás que más pronto de lo que piensas encontrarás otro empleo que podrá ser el definitivo. Mientras tanto, ¿sabes que cuentas con nosotros? Pues, con nuestro apoyo. Bueno, ya me voy a mi cena de trabajo. Disculpa que no me quede más tiempo para acompañarte en tu mala racha. Pero mira, para que sientas mi completo apoyo, te voy a dejar este dinero para que te ayudes estos días. Por la naturaleza de tu profesión, seguramente ni te liquidaron. Hijo. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! No quiero hacer mal. Neta, solo quiero ayudar. Los veo mañana. No le hagas caso, Archibaldo. Ya sabes que es medio pesado sus bromas. Lo importante ahora es darte todo nuestro apoyo. Ahora mismo te voy a hacer una transferencia a la cuenta. No, papá. No quiero ni tu dinero ni el de Archibaldo. No lo tomes así, hijo. No, ma, pero tengo que salir adelante solo. ¿O qué creen? ¿Que no puedo? ¿Piensan de mí lo mismo que Archibaldo? Nosotros nunca te hemos dicho nada. Pero sí lo piensan. Y en realidad ustedes no confían en mí. No confían en que yo puedo enfrentar mis problemas y resolverlos solo. Sí, hijo. Claro que confiamos en ti. Confiamos en que pronto vas a encontrar tu camino y que será el definitivo. No, no confían, papá. Y claro, como no soy tan listo ni una eminencia como su hijo Archibaldo, nada más me dicen frases hechas para hacerme sentir bien. Pero él... Pero él... Pero él... Hola, Chuck. Vengo sintiéndome de la patada, campeón. Recortaron el presupuesto de la agencia y me tocó la de perder. Y encima mis papás con su apoyo lastimero que lo único que logran es que me sienta peor. Sí, Shao. Yo sé que siempre estás conmigo cuando te necesito y cuando necesito desahogarme. Tú eres mi amigo fiel. Hola, mi amor. Hola. ¿Todo bien con Sha? ¿Se sintió mal? Eh, no. Todo súper bien. Solo estábamos platicando, ¿verdad? ¿Y... ¿Todo bien contigo, Eric? Sí. Mi día ha estado perfecto. Y bueno, ahora que acabas de llegar es aún mejor. Es que todos nos sacamos de onda cuando Manuel nos dijo que el servicio de publicidad desaparecía. Y es que no fuiste el único que se quedó sin trabajo. Como ya no van a dedicarse a hacer campañas, pues no necesitaban un fotógrafo y... entronado. Pues sí, pero a mí no me gusta empezar de cero. De por sí ya es súper difícil encontrar un buen trabajo y... La neta me bajonea tener que empezar todo el proceso de nuevo. Ay, amigo, no hay que animarnos. Vas a ver que pronto nos colocamos en otra agencia. Pues sí, pero las deudas no me van a esperar a que yo consiga un nuevo trabajo. Ya me tengo que ir. Ya llego mi modelo al estudio para no necesitar fotos. Es así como voy a mantenerme en lo que encuentro trabajo, ¿no? Pues échale ganas. Ánimo. ¡Dios! Ay, perdón Por poco y chocamos Oye, pero Creo que la discusión es lo que yo, ¿verdad? Me di cuenta cuando me tomaste una foto Sí, pero no creas que te estoy estudiando Lo de ahorita fue casual La foto se fue con toda la intención Es que estás bien guapo Gracias, tú también eres muy linda Estoy como Eric Sotomayor Para que me taggees cuando la subas Y poderte dar un like Va, me late ¿Y solo tienes perfil de Imagram? ¿No tienes página de Only Friends? Fíjate que no es la primera persona Que me pregunta eso Pero no tengo ni la misma idea de que sea Bueno, es un perfil por el que tú pagas una suscripción Y tienes acceso a videos y fotos Más atrevidos y reveladores De la gente a la que seguimos Ok, ok Sí, pero no, no tengo Qué lástima Deberías animarte Así nosotras nos deleitaríamos la pupila Y tú te harías millonario Que tengas buen día Buen día Ya terminé Me voy a lavar los dientes de volada Porque no quiero llegar tarde a la oficina Sí, mi amor Que te vaya muy bien Gracias Ay, oye Antes de que se me olvide Te voy a dejar la renta La parte que me toca Ah, sí, claro Aquí está Ten Completas el resto con la parte que te toca Y se lo das a la casera Que me dijo que viene en el transcurso de la mañana Y le dije que que ibas a estar Ah, perfecto No te preocupes, mi amor Yo pago la renta Ok, te amo Te amo, te amo, te amo Buenos días, Erick ¿Qué tal, doña Lidia? Buenos días, ¿cómo está? Bueno, usted siempre está muy hermosa Pero es que, véase, hoy exagero Ay, ni modo de venir en fachos A visitar a un muchacho tan encantador como tú Usted siempre tan linda, doña Lidia Y desde que Tamara y yo nos mudamos aquí Ha sido tan amable y comprensiva con nosotros Que no sé cómo explicárselo Aunque sé que vienen por la renta Me gustaría pedirle tres días nada más Que me esperara Es que usted ya sabe que a nosotros nos jinetean muchísimo el dinero Y no me han pagado todavía en la agencia Sí, lo sé Y no se vale que no te paguen, Erick Cuando tú eres muy bueno en lo que haces Y no te preocupes Ustedes nunca me han fallado Y yo puedo esperarte sin problemas Y con todo gusto paso a verte de nuevo en tres días Doña Lidia es que usted es un ángel Amigo Pásale De hecho, me sorprendí cuando me mandaste mensaje pidiendo venir a mi estudio Necesito que me tomes unas fotos, Alan De entrada te pago promoviendo tu página de fotos en mi perfil Y el resto te lo doy cuando empiece a ganar dinero En la página que voy a abrir En Only Friends Pues mira, es que llamarle como quiere lo que sí sé Es que tengo que generar dinero Bueno, pues entonces... Voy a seleccionar todas las fotos de la sesión de hoy Las que me gustan y te las envío para que las subas a tu página Vale ¿Te late? Y mira, tómalo el shooting de hoy No Voy a seguir promocionando con mi perfil Pero por ahora hice suscripciones de 10 mil pesos Y te lo ganaste ¡Eh! Ya dijiste ¡Eh! 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 ¡Eh!